todos mis amigos del camino muy buenas noches ya toda mi bandita de verdad así es que bueno pues hoy quiero saludarlos a todos de verdad ya en este bonito estamos acostamos estamos al lunes 15 de octubre y bueno con el saludo para todo muchísimas gracias por ahí por sus comentarios en las redes sociales en youtube en todos lados suscríbase a youtube está está chido porque hay vídeos que no subo a ver y ahí lo subo directo de youtube así que bueno pues este vamos a recordar hoy ha sido de que estamos recordando mucho maná y vamos a seguir homenajeando a este esta bandota ok no una hermosa dedicada a mis amos del camino un y y y y y y y y y Ni al olvido Tu cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Luchando mis pensiones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo, no, bebé Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé Te lloré todo un río Bebé Te lloré a reventar Oh, no, no, no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Una lloré todo un río Ya no me busques, ya es muy tarde Yo tengo otro amor Una lloré todo un río Oh, no, 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 no Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder No me busques, ya es muy tarde No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Una lloré todo un río Una lloré todo un río No te lloré todo un río Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no No te vuelvo a amar Verdad que un río Te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, piérdete en tu mar